Prefectura de Imbabura Muy emotiva para darnos ese orgullo a los otavaleños de saber que hemos nacido en esta hermosa tierra Bienvenidos a todos ustedes a esta ceremonia El 16 de julio de 1823 Bolívar reúne a sus tropas aquí en Otavalo para enfrentar a Agustín Agualongo concentrando el ejército libertador realizó una maniobra por el paso de Labra al costado del volcán Imbabura y el 17 de julio de ese año en sangrienta lucha efectuada en las calles de Ibarra fueron aniquiladas las huestes de Agualongo Somos Imbabura Somos Otavalo